Buenos días familia, hoy vamos a continuar con las actividades de logopedia y en este caso vamos a hablar de las sílabas trabadas, que son las que están formadas por dos consonantes y una vocal. La consonante es la L y la R, que en los niños entre 4 y 5 años cuesta hacer estos dos fonemas a la vez por el hecho de que está todavía su articulación inmadura. Entonces vamos a hacer un truco que les va a ayudar y sería duplicar la vocal y al principio lo hacemos muy lento, como veis aquí y luego cada vez más rápido. Sería bala 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 para que salga blabla, por ejemplo, de Blancanieves. En el siguiente cala 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 de clase. Con la F, fele 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 de flecha. Luego con la G y la L podría ser golo, 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 para globo, con la P y la L, pala, 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 para playa. Si veis que en un momento la L es una pronuncia, volvemos al inicio y lo hacemos lento de nuevo, no vale acelerar y perder la L. Luego con la L comenzaríamos con la B y la L, en este caso podría ser bara, 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 para brazo, o buru, 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 para bruja. Con la CR podríamos coro, 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 de cromos. La D y la R cuesta bastante, así que no os preocupéis porque la D y la R y la T y la R suelen salir más tarde. Vamos a empezar con la D y la O, por ejemplo, D, de dromedario. Con la F, de frito. Con la GR, por ejemplo, de grillo. Como veis lo vamos agilizando y ya va saliendo, lo podéis hacer en cualquier momento, no tenéis que parar las actividades para poder repetir estas sílabas. Con la PR, de premio. Y la TR, que también suele costar un poquito, podría ser de treza, o de trote. Cuando ya los niños son capaces de pronunciar palabras que tengan estos sinfones, es decir, estas sílabas trabadas, pasamos a hacerlo en pequeñas frases. Aquí os voy a dar unos ejemplos. Como veis tenemos en color rojo, lo mismo que hemos visto allí, la duplicación de la vocal para que salga la L y la R. Aquí diríamos, el palátano y la fereza son saborosos. Como veis suena un poco antinatural, pero lo tenemos que hacer así, muy marcado para que escuchen y lo discriminen. Que no es lo mismo que decir, el pátano y la fereza son saborosos, que suelen omitir. En este sería, el cocodirilo no tiene frío. Compré un saco de legúmbres. La golondirina perdió una puluma. El regalo fue una sorpresa. Como veis lo hacemos bastante exagerado. El puente está construido con boloques de ladrillos. El gurucero folota y lleva áncala. La bulusa es balanca y tiene folores. El número cuatro es más garante que el terés. Y así lo podéis practicar en estos días. De momento nada más y os espero en los próximos vídeos de Logopedia que seguiremos dando actividades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.